Ok, en esta ocasión tenemos la revisión del tenis LeBron Witness Ok, que podemos decir de este tenis en general Bueno, incorpora tres tecnologías La primera es una cubierta lateral que puedes observar aquí Ok, es esta Esta tecnología le llaman tecnología Fader-Posite Fader-Posite, ok Es una cubierta lateral que trata de darle estructura al tenis Y cubrirlo en primer lugar Según la tecnología La suela Bastante corrugada la suela, digamos Si le da realmente una mayor capacidad de tracción a tus pasos o a tus zancadas cuando juegas basquetbol Pero en particular estas dos bolsas hexagonales que se llaman hexabags Hexazumbags, ok Y que te va a permitir una mayor tracción y sobre todo un mayor acolchonamiento en el pie Realmente si es interesante el impacto que genera esa especie de bolsas hexagonales en la plantilla de este tenis Ok, tercera tecnología y última Pues bueno, la malla que puedes observar acá Ok, es una malla Más bien son dos mallas, ok En el fondo puedes ver una especie de cuadrícula Es una malla que le da la primera estructura al tenis Le da mucho soporte Y en segundo lugar ya tenemos la malla Finita, ok Que te va a proporcionar esto básicamente Que pueda transpirar el pie Sin que se esté calentando constantemente cuando estamos jugando, ok Es un tenis muy bonito Aquí en esta ocasión pues tenemos el bicolor con vivos en Lebron Nike y el Nike Zoom en amarillo, ok Obviamente esta pestañita si es muy efectiva a la hora de colocártelo Pues esa es la revisión del Lebron Witness, ok Tenis bastante recomendable Bastante bonito, muy estético Y ya estaremos revisando más, más modelos Hasta todo por hoy Excelente día